En este caso habrá actividad interesante, una jornada de integración y diversidad con la presencia de los Dogos, el equipo de Fútbol Gay. Vamos a hablar con uno de los integrantes del equipo, está con nosotros Marcelo Rubio. Marcelo, buen día y gracias por acercarte a la radio. Muy bien. Marcelo, bueno, contanos en principio cómo surge la idea de organizar esta actividad. Bueno, la idea hace dos años que vengo más o menos tratando de lograr este sueño cumplido ya prácticamente, pues ya estamos todos, todo está casi terminado. Faltan pulir algunas cositas, pero bueno, vamos encaminando muy bien las cosas. Así que, no, en su momento se lo había tirado al club cuando yo estaba en Defensores, pero bueno, por cuestiones no se pudo hacer, no se pudo dar, así que en esta oportunidad hablé con el Chino Rollero, al cual estoy totalmente agradecido, que es uno de los chicos que trabaja en UPCN. Bueno, y a través de UPCN y la Municipalidad de Pebojo, gracias también al señor Pablo Zurro, que han podido que esto se logre y se llegue a cabo, así que estamos más que contentos. Yo, más que nada, por el grupo de chicos que viene de allá, y bueno, y con la gente de Pebojo también por el logro este que se puede hacer, así que estamos muy contentos. Ya los chicos están allá súper ansiosos, ya quieren estar acá, así que... Está bien. Bueno, contanos cómo organizaron la actividad, más allá de todo el trabajo previo, que es bastante arduo. Bastante, bastante. La verdad que tengo los dedos todos empollados, pero bueno, va a valer la pena. Bueno, esto se viene más o menos... Bueno, vos querés que te cuente más o menos cómo se va a hacer lo del sábado. Y bueno, el sábado vamos a arrancar a las 19 en el Salón Blanco. Vamos a estar dando una charla, bueno, por diversidad, integración, discriminación, bueno, todo va a haber, todo un equipo de gente que te va a dedicar a eso, a las 19 horas en el Salón Blanco. Después a las 21.30 es el partido de fútbol ya con un seleccionado, o sea, el seleccionado nuestro y un seleccionado que arma a la gente de UPCN con los gremialistas, o sea, sí, la gente misma de ellos. Así que bueno, la entrada va a ser gratis para toda la gente, así que bueno, invitamos a todos a que vayan. Va a haber cantina que va a estar a cargo de Defensoría del Este. Y calculo que alguna sorpresita habrá, pero bueno, veremos. Está bien. Marcelo, el tema de insistir con lo de la integración y con lo de la diversidad, habla de que más allá de todo lo que se dice en una comunidad como la nuestra, por ejemplo, todavía nos falta mucho para lograr una verdadera integración, y un verdadero respeto a la diversidad. Y sí, yo creo que sí, que estamos así como un poco como retraídos en algún aspecto, porque me parece que hay mucha gente en lo cual o ignora el tema o no sé, o es como el que lo quiere hacer pasar por alto, porque a nosotros nos pasa, yo creo que bueno, que le pasa a la gran mayoría de la gente, que de pronto, no sé, me llega un comentario, ¿para qué es ese cartelito que van a pegar en tal lado? Y no, viene la selección gay y el tipo hizo carita como diciendo, o sea, me parece como que ya está eso, ya estamos en otro tiempo, ya me parece como que la cabeza de la gente ya está abierta de otra manera. Y eso creo que es lo que tenemos que aprender, a que todos somos humanos, todos somos personas, por más condición sexual que tengas, por más que te falte una pierna, por más que no tengas visión, yo creo que esto es una cuestión de integrar a todo el mundo y que todo el mundo empiece como ya empezar a decir, loco, bueno, tenemos que abrir la cabeza, abrir la mente, y no importa lo que seas, me parece que la idea es esa, o sea, integrar y que la gente, bueno, lo del Salón Blanco del Sábado, a mí me gustaría que la gente fuera, pero no por una cuestión de chusmear, a nosotros no nos va a molestar que nos pregunten, no nos vamos a estar dispuestos a contestar cualquier inquietud que tengan, cualquier cosa que nos quieran preguntar, de cualquier tipo, no va a haber ningún tipo de problema, porque para eso vamos a venir, para eso se va a dar la charla, el tema es que, bueno, que todo siempre sea con respeto y, bueno, nada, me parece como que estamos, vamos a estar así como atento a lo que la gente quiera saber, porque yo calculo que esto en la ciudad, porque ya no es pueblo, ya es ciudad, yo era pueblo cuando yo vine, pero bajo, ahora ya es una ciudad, me parece que ha crecido tanto y que me parece que, bueno, que está bueno que para la ciudad es algo nuevo, es algo novedoso, que la gente, bueno, vaya, se va a sentir cómodo, por más allá de que no sea un partido oficial de Lleva, van a ver fútbol, van a ver buen fútbol, van a conocer de qué se trata nuestra historia, que tenemos una historia muy rica, de hecho estamos tratando de conseguir una personalidad jurídica que ya, si Dios quiere, se nos da como para ya ser institución y no tener que estar dependiendo de pedir o de andar mendigando un pedacito de predio en algún lado, aparte los costos son muy caros, nosotros estamos pagando predios en Buenos Aires altísimos, de más de 11.000 pesos para entrenar y bueno, y de campeonato, de hecho, bueno, también tenemos la posibilidad de que vamos a grabar la película de los dos, contando toda la historia, esto arrancó en el año 97, imagínate, estamos en el 2016, si tenemos campeonatos en el hombro, así que, pero bueno, hay un montón de cosas que vamos a contar, que los chicos, bueno, se van a esplayar cuando estén, así que, la idea es que se sume toda la gente que se quiera sumar al Salón Blanco, no importa, o sea, acá no va a haber partido político, nada, acá la idea es que se sumen, que vayan, y bueno, te vuelvo a repetir, que pregunten lo que quieran preguntar, conocer, así que bueno, estamos invitando a toda la gente a que se acerque a las 19 horas en el Salón Blanco y después, bueno, 23.30 en la cancha de defensores, que la entrada, te vuelvo a repetir, es gratis, así que es para todo el mundo. Haciendo foco un poco en la integración, debe haber sido complejo en el año 97 empezar con, desde la condición de homosexual, a jugar al fútbol, digo, una actividad ultra machista, si se quiere, fue complejo, digo, ¿cómo arranca esa parte de la historia? Y mira, a nosotros, cuando nosotros arrancamos en el año 97, ahí coincido con lo que me decís vos, o sea, nosotros arrancamos y teníamos que estar como tipo escondiéndonos, o si íbamos, por ejemplo, en su momento a Susana Jiménez, iban dos o tres chicos porque por una cuestión de que vos ibas y vos no te podías sentar en el living todo, nos hubiese encantado a todo el grupo cuando hicimos el primer viaje a Alemania, de poder sentarnos todos en el living y contar todo lo que pasa, que no se podía porque el trabajo, mucha gente resguardaba el tema del trabajo, el tema de la familia, había familias que no sabían, o sea, era como muy, era heavy en ese momento, era muy heavy. Hoy por hoy, ya no, hoy por hoy es como que ya está todo más resuelto, vamos a los programas y no hay ningún tipo de problema, ¿por qué? Porque ha cambiado muchísimo la cabeza de la gente, ya eso es otra cosa, pero sí, en su momento cuando arrancamos fue muy, muy, muy bravo, o sea, era bravo ir a AFA y pedir un lugar y que te cierren las puertas en la cara, no nos costó muchísimo lograr lo que logramos ahora, o sea, siempre fuimos como, por eso digo el tema de la discriminación, creo que en su momento fuimos muy discriminados, no solo nosotros, porque nosotros tuvimos una liga muy, muy, o sea, muy bien organizada, teníamos un equipo muy, muy grosso que, bueno, en su momento se armó bien, después, bueno, se disolvió por esto de que no podíamos bancar con los costos, no teníamos fondos, o sea, y cada vez que vos ibas a algún lugar, al menos que te den un pedacito de algo como para entrenar, o sea, nosotros pleno invierno, muertos de frío en Palermo, me parecía como que nada, bueno, pero valía el sacrificio que era el fútbol, que es lo que amamos, lo que nos gusta hacer, y bueno, después así, bueno, fue pasando, fue pasando, fue pasando, hasta que ahora, bueno, estamos logrando un montón de cosas que nos hubiese gustado en ese momento haber logrado, que de hecho, bueno, ahora, hace dos años, el señor, bueno, me acuerdo que era presidente de AFA, que en paz descanse, nos ha hecho una placa, como entrega de agradecimiento en su momento, pero a nosotros nos hubiese gustado que en su momento, cuando nosotros le fuimos a golpear la puerta, o sea, no, después de que nosotros vinimos de ese viaje, se enteraron que se hacía mucha plata a través de estos campeonatos mundiales, y es como que, bueno, decían, ah, bueno, sí, son gays, recaudan mucho dinero, vamos a ver qué hacemos, bueno, sí, te dan nota o le, te dan nota esto, te dan nota... O sea, no, no nos sirve eso, o sea, a nosotros nos servía que en su momento se nos abriera la puerta como cualquier, como cualquier deporte, o sea, como cualquier deportista, porque me parece que si vamos a atar cabos en el fútbol, hoy por hoy, ¿cuántos homosexuales hay jugando el fútbol actual? O sea, ¿y qué vas a jugar porque seas homosexual? O sea, me parece que no, pero bueno. Costó, y cuesta todavía en algunos casos. Sí, no, ahora ya hoy por hoy ya no cuesta tanto, ya hoy por hoy está más equilibrado el tema, ya hoy por hoy ya vas normal y vamos, jugamos, es más, nosotros jugamos al fútbol y estamos en ferro, por ejemplo, nosotros estamos jugando un camionato en ferro y son todos chicos heterosexuales, el único equipo gay es el nuestro y nos tratamos de loca, qué sé yo, pero bueno, porque nos divertimos con nosotros mismos, ¿entendés? O sea, me parece que esa es la idea también, o sea, no el, ah, no, che, pará, no, me parece que no, ya está, o sea, eso es lo bueno de este grupo también, que aparte es un grupo de gente muy buena, se ha armado una comisión, la verdad que impresionante, la cual está luchando para que día a día esto crezca, y se están logrando un montón de cosas que, bueno, que en su momento no se pudieron por, bueno, por obvias razones, pero ya hoy por hoy, si Dios quiere, bueno, y nos sale lo del, lo del, la, la personería, la personería ya estaría bárbaro, porque ya, bueno, ya ahí ya te manejas de otra manera, de hecho, bueno, tenemos un compañero que es el capitán, que vendría a ser como el padre de Dobos, este, que arrancó en el año 97 conmigo, que está viviendo en Estados Unidos, este, bueno, a través de él vamos a lograr conseguir el tema de los viajes más rápidos, el tema de los, de los vuelos para nosotros, la estadía y todo, porque teníamos una persona, es, es como todo, siempre que tenés a alguien que tratás de confiar, cuando te puede sacar un paillejo, te lo va a sacar, y bueno, y a través de José, para nosotros es mejor, porque ya él ya va a saber el tiempo que vamos a tener, el tiempo que no, dónde va a estar la estadía, dónde se va a jugar, de hecho, bueno, eso ya se está organizando todo él, así que por ese lado también contentos, ¿viste?, porque sabemos que ya afuera ya tenemos ese, esa meta, ahora tenemos el campeonato en Chile, tenemos un campeonato también mundial en Uruguay, hay uno en Perú, pero bueno, al de Perú no vamos por una cuestión de que es un fútbol de siete y a nosotros no, no, o sea, no es que no nos sirve, sino que es ir a gastar plata al divino botón innecesariamente porque no, no se puede hacer, así que, pero bueno, vamos, vamos encaminando bien. Marcelo, te agradecemos muchísimo por la visita, que sea con éxito también esta actividad que organizan en Pehuajó, ojalá sea mucha la gente que vaya y escuche, porque es una historia muy rica, que habla de todo esto, ¿no?, de lo que fue la discriminación a llegar a insertarse en la sociedad y ser un equipo de fútbol, más allá de que siempre se aclara, es un equipo de fútbol gay y demás, se aclara solo para distinguirlos del resto, pero no para discriminarlos, y eso es importante, así que está bueno escuchar la historia que tienen para contar. Dale, bueno, yo te agradezco, déjame agradecer por favor a la municipalidad de Pehuajó, al señor Pablo Zurro, a, bueno, a Raúl Rollero, que es el chino Roller más conocido como el chundo Rollero, que más que mi amigo es mi hermano, así que, y bueno, nada, a toda la gente del pueblo y a todos los alrededores, los invitamos el sábado a las 21.30 en la cancha de defensores, y el que tenga ganas, a las 19 horas en el Salón Blanco, ahí van a poder preguntar todo lo que quieran, así que chicas, gracias, les agradezco, nos estamos viendo el sábado. Dale, muchísimas gracias. Marcelo Rubio es integrante del equipo de fútbol Los Dogos.